En la ciudad de Buga, Pérez, Provisión y Tiene Grado, a julio 20 al 22, en Buga, Valle. En la ciudad de Buga, Pérez, Provisión y Tiene Grado, a julio 20 al 22, en Buga, Valle. En la ciudad de Buga, Pérez, Provisión y Tiene Grado, a julio 20 al 22, en Buga, Valle. En la ciudad de Buga, Pérez, Provisión y Tiene Grado, a julio 20 al 22, en Buga, Valle. En la ciudad de Buga, Pérez, Provisión y Tiene Grado, a julio 20 al 22, en Buga, Valle. En la ciudad de Buga, Pérez, Provisión y Tiene Grado, a julio 20 al 22, en Buga, Valle. Pérez, Provisión y Tiene Grado, a julio 20 al 22, en Buga, Valle. ¡Aplausos! 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 certificado de crines de Pereira en su registro 36 meses de edad, su color castaño una hija de consul de la gran dinastía en Anastasia del Golfo su abuelo materno, cosaco de la Luisa su creadora, el criador La Abuelita propiedad de Gustavo Quintana y pasta en el criador Tres Jotas en Pereira capital del departamento del Rizaralda su montador José Loaiza con el número 6 imperioso Animal Power Bus suplemento mineral detrás de los campeones mineral 100% natural Animal Power Bus distribuido a nivel nacional por todo Equipus para los caballos de exposición y competencia Zorro ya ofrece alimentos altamente concentrados en energía digestible proteína, vitaminas y minerales soya nutrición animal se hace la transmisión a través de suscaballos.com 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 18 19 19 19 19 20 20 20 19 20 20 21 21 22 22 21 22 22 22 22 22 23 23 24 25 25 25 25 25 25 25 25 26 27 28 29 29 29 29 30 30 31 25 25 27 25 28 29 29 30 30 30 para la nueva reina de Guigalicet propia de Caer del Castillo montada por Wilson Ortiz y Sierra Marcadón con la cinta blanca del quinto puesto y en el claro con el número 3 Luz Divina de Villa María la hija de Lucero